¡Claro! ¿Qué? ¡Auchavo! ¡Muy super contento! ¿Cómo vivieron en el partido? A ver, queremos saber. ¡Emosionante! ¡Emosionante! Ah, de una emoción, ¿eh? Ahora, ¿cómo hicieron para venir a Rusia? O sea, estamos recorriendo, preguntando a los hinchas y saber cómo fue la travesía para llegar a este país, por ejemplo. Bueno, pues, en el caso de nosotros, nosotros viajamos... Bueno, ahorramos durante cuatro años desde Brasil, ahorramos dinero, después nos fuimos para Estados Unidos, de Estados Unidos fuimos a Islandia, Islandia, Amsterdam, Amsterdam, Bucarest, Bucarest, estuvimos unos días y regresamos acá, buscando trabajo, ¿no? ¿Sabes? Están a necesitar el dinero como para vivir acá. Estamos al otro lado del mundo. ¡Claro, claro! Si somos de Colombia, pues, al otro lado del mundo. ¿Y coincidieron? ¿Se la ponieron? Sí, afortunadamente, sí. No teníamos para este partido, pero sí tenemos para nosotros. Ahora vienen los Estados Unidos. Aquí hemos estado en Spartan. ¿Es Spartan? Sí, y después tenemos, sí ganamos, confiando en Dios que todo lo que sucedió, en Samara. ¡Bien, bien! ¡Felicidades! Entonces, ya cuatro años, bien el reconocimiento. Claro, claro, eso es un sueño, eso es un sueño, estamos viviendo un sueño. Y estar acompañando a la selección, totalmente, en su tiempo, en su momento, cada momento que estamos, todos estamos en la selección. Hemos, hemos trabajado toda una vida para ver cómo hacemos, para acompañar a la selección. ¿Y ustedes cómo hicieron que la venimos? No, hace rato, estamos ya trabajando, estamos emocionados. Hemos trabajado, le sacamos a nuestros hijos y estamos aquí acompañando a la selección. ¡Qué bueno! Estamos viviendo una aventura completamente hermosa con esta selección. Las dos caras de la moneda, por así decirlo. ¡Claro! La selección que va, me dejamos, me faltaba, me faltaba, me faltaba, me faltaba, me faltaba. Hemos sacado de las malas, de las malas, malas, porque ahí está. Así lo critiquen, así digan lo que digan, Beckerman es Beckerman. Bueno, muchísimas gracias.